Con motivo del Día de la Almudena, los políticos madrileños se han concentrado esta mañana en la Catedral de la Almudena para asistir a la misa mayor donde han sido preguntados por la huelga del sector sanitario de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles a la portavoz de Más Madrid de la Asamblea Regional, Mónica García, de instigar las huelgas en el sector sanitario madrileño con el objetivo de reventar el sistema público y la sanidad. La líder de Más Madrid, que es quien está detrás instigando todas estas huelgas con su sindicato, llama a estallar directamente el sistema público. Quieren reventar la sanidad. Ante esto, la portavoz de Más Madrid de la Asamblea, Rita Maestre, ha pedido a la Virgen de la Almudena una mejora de la sanidad madrileña. Estos deseos van una vez más para la salud y para la sanidad pública en Madrid. Hoy es un día para pedir y para esperar que tengamos médicos, que tengamos pediatras, que tengamos las urgencias abiertas. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido hacer un esfuerzo en la gestión de la sanidad madrileña tras las huelgas de los sanitarios. Creo que hay que hacer un esfuerzo con la gestión. Es un tema no ideológico, es un tema de gestión. Es un tema de saber dónde poner los recursos que los tenemos y de saber con cuántos recursos humanos contamos. Por su parte, dentro de la oposición, el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha pedido a la presidenta que rectifiquen sanidad, aunque sea por séptima vez y que afronte los problemas. Lo que no pasa en Madrid es que es todo culpa de alguien menos de Ayuso. Es culpa de los taxistas, de los profesores, de los médicos, de los jóvenes que son unos vagos, de los mayores que se quejan de las residencias. Hombre, yo creo que ya está bien. Si hay problemas los tiene que afrontar el gobierno y yo estoy dispuesto, como siempre, a ayudar. Lobato ha señalado que está dispuesto a ayudar, justificando que esto es fruto y consecuencia de las decisiones tomadas estos años y pone en riesgo la salud de los madrileños.